¡Qué imbécil! ¡Ay, me veo! ¡Que es un normal! Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real ¡Hazte con todos! ¡Sí! ¡Seremos mejor aquí! ¡Te enseño yo y tú a mí! ¡Pokémon! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Pokémon! Muy buenas, queridos alíbers de mi corazón Bueno, y ahora sí, bienvenidos a mi vídeo de Ando del revés Estos días, en mi último vídeo y en algunas publicaciones que he hecho en Facebook Os he pedido que por favor me escribierais algunas acciones o frases que vosotros queráis que diga al revés Y bueno, pues yo... Yo lo grabaría y luego a la hora de editar, sí, valgame la redundancia, darle la vuelta y ver cuál era el resultado En realidad hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer este vídeo, pero no es una idea original Yo creía que sí, pero me puse a buscar por YouTube Y hay gente que ha hecho esto, hay programas de televisión que también hacen pruebas tipo esto Así que bueno... En fin, pero eso no me ha quitado las ganas de hacerlo Vamos allá con vuestros retos y vuestras frases Que... ya os vale Bueno, vamos a empezar con el de Utah Dead Utah Dead me pide que salte un obstáculo ¡Vea, ponete! ¡Vaya, ponete! Si estuviera bajando a un sótano, pero haciendo de pollo Ay, Marina, Marina Marina Laura me pide Que... Que cague del revés Bueno Yo lo he intentado Sinceramente, creo que ha sido de lo más difícil que he hecho Pero... Marina, lo siento Yo lo he intentado Espero que os guste Por fin Por fin Que asco Marco Sárez El cabrón sabe que me gusta cantar A mí me mola mucho cantar en karaoke Y todo ese rollo Pues... No va el tío Y me reta A que cante una canción de Camela Pero del revés Esto puede ser Un puto desastre Marcos Va por ti, tío Sueño Sueño Dos Jodido Que me has dado Sin tu cariño No me habiera enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te huyero Y tú me estás olvidando Ya no puedo sentirla A mi lado Ni su cuerpo Ya podré usar Ella ya no está Ella ya no está Sueño Dos Jodido Que me has dado Sin tu cariño No me habiera enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te huyero Y tú me estás olvidando Luego en Facebook La verdad es que también habéis sido Bastante, bastante originales David me pide que me laven los dientes Raquel Y él dice ¿Se puede comer sopa al revés? Bueno No sé La mala me propone que yo digo una frase al revés y bueno, la verdad es que ella se cree que yo ya me la había planeado, de hecho solo tengo la frase que quiero decir, ni siquiera sé cómo se dice al revés, pero ella me ha propuesto otra cosa que también la voy a decir Más vale buen humor que en el culo un humor supercalifrasilis pues de hoy habilidoso Brian me pide que salte de una silla y me quede ¡pum! ahí, de pie bueno ¡Nada, te! ¡Ivón! No esperaba decirlo tan alto que yo salí desde mi corazón Pero vamos a ver, se joda Lidia me pide que lea su frase al revés al leer mi publicación pidiendo ayuda no se me ocurrió otra cosa que ponerme eso ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Es monedo! ¡Parece! ¡Me! Ah bueno, y antes del de saltar a la silla Brian me puso que bailara una coreografía al revés de la canción de BTS que me imagino que es la canción que utilizó Michelle en mi vídeo de K-pop versus metalcore y deathcore y que la bailara al revés y luego me pone oh no trata de saltar un columpio esto no va a salir bien ¡Gilipollas! ¡Au! ¡Se nos vayan a... ¡Ay! ¡Se dupe que a crecer no me creer! ¡Ay! Bueno, y mi querida ayudante Lorena me ha pedido que haga la croqueta con ella, a lo cual el resultado es este. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré, oye, pero buscaré... Bueno, en fin, queridos aliversario de mi corazón, creo que lo he dicho bien. Con este vídeo lo que quería conseguir era interactuar un poquito más con vosotros, que me propusierais cosas, y la verdad es que ha estado muy guay, espero que os haya gustado, por favor ponedme en los comentarios lo que opinéis, y si las personas que me habéis retado lo habéis visto, por favor, ¿qué tal os ha parecido el resultado? Por favor, dadle like al vídeo, si todavía no sabéis que tengo redes sociales, aquí os las dejo, y cuidaros mucho. Alivers de mi corazón, así que, ala, a tomar por culo. Bueno, dos, vamos a hacer más específicos, McGregor ¿Veo que nos ha ido superando todo elshit? ¡ Una vez le dices a ella de mi corazón! Poso, me dad sko ¡Haz De Un Un O Un Y Un 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 No.